Vamos a otro, lo habíamos iniciado, estamos esperando la conferencia de prensa por parte de las autoridades a propósito de los 36 reos del penal de San Pedro que han sido trasladados a otros recintos a raíz de las denuncias de extorsión que se han presentado. Veamos. Bueno, se ha podido identificar a algunos privados de libertad que han venido realizando ciertas situaciones irregulares, ciertos actos delictuales al interior del recinto. Esta jornada, 36 reos del penal de San Pedro fueron trasladados a las cárceles de Chonchocoro y El Abra. La lista corresponde a privados denunciados por extorsión, venta de celdas y otras irregularidades. Mil efectivos fueron parte de este operativo. A raíz de eso, de ese seguimiento que se han hecho en las denuncias, de la indagación sobre estos hechos, es decir, que se ha podido identificar a los privados de libertad que han sido trasladados. Son aproximadamente 36 privados de libertad que han sido trasladados a otros recintos penitenciarios. Justamente porque realizaban algunas situaciones extorsivas, algunos cobros, algunos hechos de violencia. Entre los trasladados están quien fue dueña del bar Catanas, que fue demolido por la existencia de casos de trata de personas para explotarlas sexualmente. Además, el trabajo de inteligencia de la policía boliviana determinó que estos señores querían articular grupos de poder, querían extorsionar a los mismos compañeros y, pues, eso no podríamos permitirlo. Es política del gobierno, que el señor ministro lo ha dicho reiteradas veces, de que ya no puede haber los autogobiernos internos. Es así que la policía está tomando el control total de este penal. Estamos sacando todo lo que podría considerarse tal vez un privilegio. Asimismo, durante el operativo se logró hallar drogas, armas punzocortantes, electrodomésticos. Algo que llama la atención es cómo ingresaron estos elementos sin previo control de la policía. Ningún privado de libertad puede tener artículos privados, entre comillas, dentro de su celda. Debe ser en áreas comunes. La 2298 les da, ¿no?, alguna posibilidad de que ellos puedan tener de creación, pero en áreas comunes, no en celdas particulares. Asimismo, con estas requisas se logró recuperar espacios que eran de domino y de algunos privados de libertad, con el fin de usufructuar cobros y proceder con funciones de forma irregular. Estaban usufructuando estos espacios, ¿no? Tenían tiendas, tenían restaurantes, tenían snacks, tenían pensiones, ¿no?, tenían tiendas de abarrotes. En algunos lugares también hay villares que se han podido detectar.